El tema que ha aceptado analizar pues es relevante, medio planeta está confinado o casi todo el planeta, desde luego todos los países europeos, con distintos planes de desescalada, pero básicamente estamos cerrados, que más que menos prácticamente todos los países han limitado la libertad de movimiento. Con el tiempo, junto al lamentable recuento de las víctimas mortales, a las cuales además quiero rendir un homenaje, un sentido homenaje desde aquí, pues además hemos empezado un recuento mental todos nosotros de cuáles son los hechos que creemos que se están viendo más afectados. Y la propia Unión Europea ha tomado algunas medidas, cierre de fronteas, coordinación en la compra de material sanitario. Si los planteamos, yo he hecho el ejercicio de plantearme la situación de confinamiento a nivel mundial y si leemos por ejemplo los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y si los leo con un regulador en la mano, yo creo que de verdad señalaría bastante, iluminaría bastante con el fósforo artículos como violados. Y qué decir, si por ejemplo tomo el convenio sobre los derechos del niño, tantos derechos del niño, ¿verdad?, que están sintiéndose afectados por el entierro, el derecho a jugar, al esparcimiento, a la educación. Pero solo 15 países han notificado a día de hoy al Secretario General de Naciones Unidas que hayan tenido que derogar derechos derivados de la crisis sanitaria en aplicación del artículo 4.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Parece que los demás no han considerado necesario reportar a Naciones Unidas sobre las medidas que se están viendo obligados a adoptar y durante cuánto tiempo. Si nos vamos al plano europeo, pues pasa lo mismo en Europa que a nivel universal. Si tomo con un rotulador y señalo los derechos del Convenio Europeo de Hechos Humanos o esos protocolos adicionales, o los de la Carta Social Europea, la original o la revisada, me parece que mucho fósforo voy a pintar de qué derechos veo afectados. Y si lo que repaso es esta Carta de Hechos Fundamentales de la Unión Europea, me voy a encontrar más de lo mismo. Derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la libertad de opinión, a condiciones de trabajo justas, a la discriminación por razón de la edad. Yo pienso que hasta el derecho a contraer matrimonio, no lo sé si aquí hay un método en la pata, pero bueno, se han suspendido las ceremonias. Y de nuevo entre los Estados miembros de la Unión Europea, solo tres han notificado al Comité de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que hayan tenido que derogar derechos. Son los únicos estados que se han creído, que tenían que informar a Naciones Unidas dentro de los estados europeos, pues son tres que a lo mejor no son los que imaginábamos que iban a ser. Son Estonia, Letonia y Rumanía. Vale la pena plantearse qué competencias tiene la Unión Europea en esta materia, qué ha hecho, qué puede hacer, qué puede hacer para monitorizar las actuaciones que llevan a cabo sus estados miembros. Entre otras cosas porque España, perdón, España no, Europa, presume de defender una serie de valores que están reconocidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y de los cuales estamos especialmente orgullosos y tenemos que ser en Europa especialmente cuidadosos. Si miro, por ejemplo, a países como Polonia o Hungría, pues llevo sobremojado, ¿no? Porque digamos que el ataque a valores de la democracia empezó antes del confinamiento, pero ahora ha llegado ya a una situación de paroxismo que raya, digamos, en la dictadura. ¿Qué puede hacer la Unión Europea contra ellos? Seguimos aplicando el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que yo creo que conduce un poco a la melancolía, ¿no? Porque mientras se exija la unanimidad de los miembros para sancionar a un Estado miembro, pues lo tenemos. Pero es que además yo creo que últimamente la sorpresa está ocurriendo también en otros países europeos al margen de Polonia y de Hungría. Yo creo que tenemos que plantear si se están derogando nuestros derechos en el marco europeo y qué poderes tiene la Unión Europea para contrarrestar estas medidas, si hay que contrarrestarlas. ¿Qué hay de la Unión Europea que puede hacer en esta materia? Por eso digo que para reflexionar en esta materia, pues quería a la mejor, la mejor es a la Celi Mangas Martín. Le agradezco su disponibilidad desde el minuto cero, ¿vale? Para colaborar con la cátedra. También doy las gracias a todos los que se están conectando y pido disculpas por las dificultades de la conexión. Tenemos participantes desde todas las partes del mundo. Antes de cederle la palabra, simplemente unas cuestiones técnicas, porque esto de lo digital es muy bonito si sale bien, pero bueno, simplemente pedidos que silenciéis, esta plataforma la conozco menos, que silenciéis todos ahí a la izquierda abajo vuestros micros para oír solamente a Araceli de momento. Ella va a hablar, no sé, más o menos cuánto tiempo tenía pensado, no lo sé, unos 40 minutos, lo que necesite. Y luego sí que habrá un turno de palabra. Creo que hay algún lugar que no sé, no he explorado por aquí, en el cual podremos levantar la mano para poder preguntarle de una manera ordenada si tenemos dudas o si queremos hacer algún comentario. También me parece que hay un chat por ahí, si alguien quiere hacerla, o no tiene micro y quiere hacer la pregunta por escrito, pero todo eso será al final de la charla. De momento le cedo la palabra a doña Araceli Manca también y le agradezco su visita virtual a la universidad y yo estoy siempre, bueno, pues aquí estoy, dispuesta a aprender siempre de ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes a todos. Quiero dar, efectivamente, lo primero, las gracias a la profesora Susana Sá y a la Universidad CEU de Valencia, que ha tenido la idea de organizar esta conferencia y, por tanto, luego este posterior coloquio con ustedes, en un tema en el que a todos naturalmente nos afecta. Quiero saludar, por tanto, a todos los que desde distintas zonas de España, de Europa, de cualquiera de los continentes nos puedan estar viendo y, al fin y al cabo, bueno, pues alegrar a individuos y también con ello al cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por los Estados de la Unión y por otros Estados en otras zonas del mundo. Por tanto, ha afectado a constituciones y ha afectado a compromisos internacionales, aunque el marco en el que yo me voy a mover, naturalmente, es el marco europeo, no es el marco general de Naciones Unidas. Pero son cuestiones que pueden afectar a cualquier Estado. Y, sobre todo, quería plantear que, en buena medida, esta afectación de derechos individuales se han visto facilitadas, pues, por el miedo, por la explosividad que ha tenido la pandemia, su letalidad, y que es un tiempo marcado por el poder del miedo. Y eso los poderes públicos han dado cuenta también de lo poderoso que es este miedo para ellos y lo que puede reportarles. Y vemos hoy derechos confinados, derechos asediados. Y con ellos, claro, los derechos humanos son base de la democracia y el no respetar las normas, incluso en situaciones excepcionales, puede suponer una quiebra del Estado de Derecho. También quiero decir que, lo sabemos muy bien, como las constituciones y los convenios de derechos humanos, por ejemplo, el convenio europeo, reconocen que hay situaciones excepcionales de emergencia en las que pueden establecerse restricciones, limitaciones a esos derechos que están entendidos en situaciones ordinarias, en las que el poder público se tiene que limitar, porque no olvidemos que los derechos individuales son un espacio en el que el poder público no debe entrar bajo ningún concepto y, por tanto, que supone una garantía para nosotros frente a los poderes públicos. Pero es verdad que hay situaciones en las que puede haber unos intereses colectivos que permitan a los poderes públicos de manera modulada y tal como lo proveen muchas constituciones en los Estados democráticos y, por ejemplo, también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos que puedan quebrarse, que puedan limitarse, más que quebrarse, limitarse determinados derechos, pero ciertamente con unas garantías de que esas limitaciones hayan sido previstas previamente por el legislador, es decir, que no se las saque de la manga cada día, sino que eran ya restricciones previstas y, por tanto, el principio de legalidad, que naturalmente haya una finalidad, que intereses colectivos se están protegiendo, igualmente que haya una necesidad que se justifica adecuadamente y una proporcionalidad y así tanto constituciones como convenios internacionales lo reconocen. Incluso un convenio que también es muy específico de esta época es el convenio de Oviedo sobre la aplicación de la biología y de la medicina también reconoce que puede haber, digamos, ciertas limitaciones, ciertas restricciones en algunos momentos. Por tanto, parto de que cuando hay situaciones excepcionales las propias constituciones y los propios convenios internacionales reconoce que puede haber ciertas limitaciones. Pero también hay que reconocer que el propio convenio establece un núcleo inderogable que, pase lo que pase, incluso se puede decir que en ninguna situación ningún Estado, al menos del sistema europeo, del continente, puede quebrar determinadas normas, como por ejemplo la relativa al derecho a la vida, la vida de todos, de todos, de los jóvenes, de los mayores, de las personas con discapacidad, de todas las personas, si es un derecho inderogable, un derecho absoluto que no pueda admitirse ningún tipo de modulación o de restricciones. Igualmente, no se puede tratar de manera inhumana a la gente tratos crueles, que también veremos. Y luego, es verdad, hay otros dos núcleos que no se han visto afectados por la pandemia, como pueda ser la irretroactividad de la ley penal o la esclavitud. Aunque el teletrabajo, permítanme esta broma, es una moderna forma de esclavitud. O pueda acabar siéndolo, por lo menos. En fin, quiero decir que, por tanto, el Comité Europeo reconoce que hay la posibilidad de ciertas restricciones y que, en general, todos sus derechos caben limitaciones, salvo en cuatro ámbitos, que son un núcleo duro absolutamente inderogable. Y que en aquellos en los que permite restricciones, insisto, tienen que venir moduladas por esos cuatro principios, legalidad, la finalidad, la necesidad y, desde luego, la proporcionalidad. El Comité Europeo lo permite, es el artículo 15 al que me he estado refiriendo, para situaciones de emergencia, situaciones en las que se ve amenazada la vida de una nación. Y también es verdad que ese artículo 15 prevé que un Estado de las partes del convenio, cuando haga una derogación, es verdad que utiliza la palabra derogación, debe comunicarlo al Consejo de Europa, en concreto, al secretario general. Y que sepamos, desde luego, España no ha notificado ninguna derogación. Es verdad que ellos dicen que no han hecho ninguna derogación, incluso que tampoco han hecho suspensión, y que solo ha habido una limitación de derechos. Pero, desde luego, una decena de Estados del continente europeo, partes del convenio, sí que han notificado las modificaciones como consecuencia de estas situaciones objetivas que estamos viviendo. La Carta Europea de Niza, la Carta de los Derechos Fundamentales, no prevé, digamos, situaciones de excepción, pero porque hace una remisión, es decir, no la regula, pero, precisamente, acepta el artículo 15, y, por tanto, en la Unión es la norma también común para entender que la Carta de Niza, la Carta de los Derechos Fundamentales, en el marco de la Unión Europea, permite que haya restricciones a determinados derechos, pero, tal como ya ha señalado en el artículo 15 del Convenio Europeo. Bien, dejando ya este prolegómeno general de que es verdad que en situaciones de calamidad, situaciones excepcionales, cabe restricciones, suspensiones, limitaciones de los derechos, quiero hablar de una primera limitación que se ha producido como consecuencia del confinamiento por haberse hecho en el marco europeo, me refiero a los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Sobre todo porque en la prensa, en los medios de comunicación, en los primeros días, se trató de manera muy escandalosa de que esto era el fin de la Unión Europea, porque se había roto la principal libertad que tenemos los ciudadanos de la Unión, que es la libre circulación, el poder circular entre 27 Estados miembros como si fuera un espacio nacional. Y que, por tanto, se había quebrado ese derecho fundamental y que, además, lo habían quebrado los Estados. Esas informaciones incluso han quedado en los medios de comunicación en España, no hace apenas dos semanas. Una corresponsal del ABC, bueno, pues me hizo una larga entrevista porque ella consideraba que España y muchos Estados miembros estaban violando la principal libertad y que la Unión no hacía nada. Bueno, voy a tratar el derecho de la libre circulación que tenemos los ciudadanos de la Unión para estar en los 27 Estados miembros y que, efectivamente, en la segunda quincena de marzo fue restringido claramente por todos o la inmensa mayoría de los Estados miembros. No todos, pero sí la gran mayoría. El derecho a circular y residir libremente en cualquier territorio de la Unión, que lo garantiza el artículo 20 del tratado, el 21 también del tratado de funcionamiento, la propia carta endemiza en el artículo 45. Es decir, hay base jurídica para ese derecho, pero también hay que reconocer que el propio tratado, cuando anuncia este derecho en el artículo 21, el tratado de funcionamiento, también establece, claro, que este es un derecho de circulación y de residencia con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los tratados y en las disposiciones que se adoptan para su aplicación. Es decir, que incluso no todos los ciudadanos de la Unión, cuando no reúnen determinados requisitos, no pueden circular libremente. Porque, de una manera muy rápida, fundamentalmente aquellas personas que no tienen un seguro médico, que no tienen recursos y que serían una carga para otros. Pero eso es una situación ordinaria. Y este derecho de libre circulación fundamentalmente luego lo desarrolla el Código de Fronteras Schengen. Pero antes de pasar del tratado y de la carta de endemiza del derecho a libre circulación al Código Schengen, al Código de Fronteras, me gustaría decirles algo importante. Es que el tratado también, el tratado de la Unión Europea, el tratado, diríamos, fundamental, el tratado marco, establece en el artículo 4.2 que los estados, los estados son los que tienen la última palabra en materia de seguridad nacional. De hecho, dice que la Unión respetará funciones esenciales de los estados, como es en especial la salvaguardia de la seguridad nacional, que seguirá siendo exclusiva de cada estado miembro. Claro, la salud pública, la seguridad sanitaria, es parte de la seguridad nacional. Lo que significa, por tanto, que el suspender la libre circulación de personas en la Unión, por tanto, es una prerrogativa de cada estado. Es decir, ni la Comisión Europea ni el Consejo de Ministros son quienes para decidir si se suspende o no, sino que cada estado por sí mismo, de manera discrecional, valorará su seguridad nacional, su seguridad sanitaria, la seguridad de la salud pública de las personas que viven en su territorio y, por tanto, puede, y efectivamente, el Código de Fronteras Schengen, que es el, el Código Schengen es el que rige, digamos, las reglas para poder entrar en el territorio de los 27 estados, para salir, etcétera, para vivir en el nuevo territorio y este Código de Fronteras que reconoce y regula esa libertad, sin embargo, ya desde los primeros artículos, en el artículo 3, ya reconoce una situación que lo dice así exactamente, es decir, no con el Marchamo General de Seguridad Nacional, sino específico, la sanitaria dice amenaza para la salud pública y además define lo que es una amenaza para la salud pública y dice cualquier enfermedad potencial epidémica definida por el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, es decir, el Reglamento Schengen en el que regula nuestro derecho fundamental de libre circulación en el territorio de 27 estados reconoce que puede haber restricciones y efectivamente, luego se observa en los artículos 25 y siguientes, voy a fundamentalmente detenerme en el 25 y 28 porque son los que utilizó España en sus órdenes ministeriales para ordenar precisamente la suspensión de la libre circulación y por tanto de poner fronteras porque lo que se hace es restablecer los controles en las fronteras y primero lo hizo España en la frontera terrestre en la frontera terrestre con España, perdón, con Portugal y con Francia, la base jurídica ahí es el artículo 28 de las fronteras terrestres cuando hay un acontecimiento incluso el código Schengen también prevé la posibilidad de cierre cuando es un acontecimiento que se prevé, lo digo, para que quitemos drama a que se haya suspendido la libre circulación en la Unión Europea porque cuando hay un acontecimiento importante para un estado como puede ser una final de Champions como puede ser la Copa de la UEFA una boda real una cumbre internacional los estados con previsión pueden notificar que tal día durante tantos días y por estos motivos van a cerrar o van a hacer más que cerrar fronteras lo que se hace es que se vuelven a restablecer los controles fronterizos no se cierran lo que se hacen son establecer controles fronterizos y en este caso además se ha limitado solo a que puedan circular aquellas personas que son digamos o son esenciales o sobre todo que se tratan de personas que requieren tanto personas que viven en zonas fronterizas o como el personal de las tripulaciones aéreas o personas que quieren volver a su país de residencia independientemente de cuál sea el de su nacionalidad es decir que hay cierta porosidad todavía entre las fronteras de los 27 estados pero es verdad que se ha restringido y que lo que se han hecho es restablecer los controles fronterizos y que cuando ocurre un acontecimiento como realce este acontecimiento ya se conocía desde el 30 de enero pero bueno todos sabemos cómo en España se precipitó todo en menos de 24 horas y entonces no les dio tiempo a cumplir los plazos y utilizan el artículo 28 lo que significa que cada 10 días lo verán ustedes hay una orden ministerial cada 10 días prorrogando el cierre de la frontera terrestre y también luego pocos días después se hizo el cierre de la frontera aérea y de la frontera marítima en este caso bueno pues incluso se tardó bastante porque posiblemente estas son las primeras que se debieron haber cerrado incluso en el mes de febrero cuando digo cerrar quizá no es correcto digo establecer controles en estas sobre todo en los aeropuertos porque ya se sabía lo que estaba ocurriendo a mediados de febrero en Italia y sin embargo durante más de un mes más de 200 vuelos estaban llegando desde Italia o saliendo de España hacia Italia entonces en la Unión se han cerrado por tanto fronteras terrestres fronteras aérea y marítima en el sentido siempre de que se trata de una limitación de establecer los controles fronterizos y solo en determinados casos el permitir los casos que están previstos el que las personas puedan seguir entrando es más incluso la propia comisión pues estableció una hoja de ruta para cómo deberían hacerse en fin esos cierres de las fronteras los controles que se deberían de seguir haciendo etcétera es decir que en cierta medida la propia comisión lo ha tutelado aunque es verdad que con un poquito de retraso pero por tanto perfectamente legal el haber restablecido los controles fronterizos en el caso de España y de otros estados que lo han hecho es perfectamente correcto y hay que seguirlo prorrogando quizá durante un tiempo sobre todo para lo que se llaman viajes no esenciales y también naturalmente en relación con nacionales de terceros países que quisieran venir a cualquiera de los estados miembros de la unión y en concreto al nuestro y insisto ha habido algunas directrices una comunicación de la comisión una directriz de cómo gestionar las fronteras en este tiempo de pandemia cómo gestionar los carriles verdes para que los controles fronterizos no puedan afectar al previsionamiento tanto de mercancías tanto de mercancías que vengan de países terceros como entre nosotros y por tanto no pueda sufrir sobre todo lo que son bienes de primera necesidad en definitiva termino esta parte relativa al derecho fundamental de libre circulación de personas dentro de la unión europea y reconociendo que ha sido claramente legal el que lo haya hecho cada estado es decir los tratados no habilitan no facultan a la comisión ni al consejo las situaciones en las que la seguridad de un país por cualquier motivo se puede haber afectado es una decisión discrecional unilateral de cada estado quizá discrecional del todo pero tiene que justificar las situaciones pero insisto un evento deportivo cualquier situación especial es suficiente para que se permita y para que un estado lo haga porque además no requiere ninguna autorización de la comisión ni de otros estados miembros se notifica la comisión se notifica al resto de estados y se ha cubierto en ese aspecto con legalidad pero voy a pasar a otro aspecto la libre circulación interna en el territorio dentro de cada estado que es donde se ha producido técnicamente el confinamiento claro todos sabemos en el caso de España como la constitución española reconoce como la de cualquier estado democrático que los ciudadanos tienen derecho a elegir libremente la residencia y a circular libremente por el territorio nacional y que el propio convenio europeo de derechos humanos y la propia carta reconocen ese derecho de libre circulación dentro del territorio nacional y por tanto que toda persona que se encuentre legalmente cuando digo persona los extranjeros porque también claro su libre circulación su libre residencia también se ha visto afectada tanto para nosotros los ciudadanos como para los extranjeros que residen legalmente entre nosotros ¿no? Entonces en estos casos cuando se hace un confinamiento y se restringe la libre circulación dentro del territorio nacional esta es una excepción muy grave un derecho fundamental de los ciudadanos y tiene que hacerse para proteger intereses colectivos no cae duda que la situación es objetiva es relevante el drama de la pandemia pero cuidado eso no da un derecho un poder absoluto que el legislador pueda ser un legislador absoluto el gobierno para legislar como crea conveniente a la hora de restringir este derecho fundamental de libre circulación no es un derecho absoluto es un derecho que se puede limitar pero se puede limitar no como le vengan gana al legislador sino teniendo en cuenta que puede hacerlo solo en las condiciones que haya previsto la ley la constitución y en este caso la ley que regula estos estados de situación excepcional ¿no? y claro hay que proteger un interés colectivo que no dudamos es muy claro pero tiene que hacerse con criterios no solamente de necesidad sino de proporcionalidad insisto la anterior al que me he referido el principio de legalidad por tanto esos cuatro principios siempre son digamos los criterios los parámetros que tenemos que tener en cuenta para ver en qué medida ha podido o no haber una vulneración a derechos fundamentales en los estados democráticos ¿no? sobre todo porque no olvidemos que el confinamiento no ha sido digamos una limitación que no se pueda salir de Madrid que no se pueda salir de Torrijón de Monforte leemos es que el problema es que no se puede salir no solamente de la ciudad sino incluso casi ni de tu barrio vamos no puedes salir ahora mismo incluso estamos en una fase de desescalada con mucho un kilómetro eso sí si vas con bici o coche puedes ir más lejos si corres mucho sí es decir que a veces hay situaciones un poco extrañas a la hora de modular los derechos fundamentales y desde luego lo que parece claro que una de las condiciones que se exige por todos los convenios internacionales es que la suspensión de derechos o la limitación de derechos se haga siempre conforme insisto a lo que prevé la ley la constitución y la ley y de hecho ahí le remito no quiero ahondar en ello le remito a una importante polémica que hay entre buenos constitucionalistas buenos administrativistas que han dudado en España que el estado de alarma sea la base jurídica adecuada porque el estado de alarma no permite incluso la propia constitución en el artículo 55 dice que derechos se pueden suspender en los estados de excepción y de sitio pero en el estado de alarma deja claro que no cabe ni suspender ni limitar los derechos salvo el de libre circulación que es el único previsto por la ley pero de una manera limitada naturalmente en este aspecto quiero decirles que sobre todo siguiendo digamos la mejor doctrina que para mí es la de Manuel Aragón Reyes el que fuera vicepresidente del tribunal constitucional lacterático de derecho constitucional de la autónoma emérito y acubilado pero un excelente profesor que ha dicho con mucha claridad que no está cubierto en la situación actual y que él cree más bien que es un estado de excepción y que aunque la ley habla en la ley de los estados de alarma sitio de excepción habla de situaciones que afecten a la salud para el estado de alarma los supuestos de hecho no son lo relevante lo ha dicho muy claramente sino que los que son determinantes del estado de alarma de sitio o de excepción lo relevante dice son los derechos limitados o suspendidos y no digamos los supuestos de hecho sino a qué derechos aceptas entonces tendrás que utilizar el estado de excepción que seguramente era posiblemente lo más pertinente en esta situación y que efectivamente ha podido conllevar por tanto una vulneración importante de derechos por parte del poder público aparte de que también de un estado a otro del estado de alarma al estado de excepción también cambian mucho digamos las relaciones entre los poderes del estado sobre todo el control del gobierno por parte del parlamento dejo ese aspecto pero está ligado porque está ligado a la libre circulación el derecho de reunión es decir el problema es que las dudas que se generan del alcance de la extensión de la interpretación tan extensiva que se ha hecho de la libre circulación de personas de nuestro derecho a circular por el territorio nacional ha sido tan extensiva que como una ficha de dominó ha arrumbado otros derechos fundamentales por ejemplo el derecho de reunión algo que no lo permite el estado de alarma la ley no permite que se arrumbe ese derecho igualmente hasta el derecho de manifestación el derecho de manifestación existe también una interpretación muy extensiva y al revés en estados muy diversos como por ejemplo Alemania el tribunal constitucional y la práctica allí es que no se pueden aceptar limitaciones en tiempos de emergencia y que se puede haber un derecho de manifestación aunque ese derecho de manifestación se tendrá que ejercer de otra manera recuerdan por ejemplo un estado que no es precisamente ejemplar en el respeto a la democracia y los derechos humanos como es Israel Israel ha permitido el derecho de manifestación eso sí con los dos metros de distancia entre cada manifestante el derecho de expresión no es una víctima directamente del confinamiento pero sí de la situación del poder del miedo que ejerce el estado y sin duda durante bastantes semanas esa libertad de expresión y sobre todo la libertad de prensa más en concreto o sea ha tenido restricciones importantes para los medios de comunicación y podríamos hablar también de otra serie de situaciones como consecuencia del confinamiento cuando en fin hay interrogatorios en las calles por parte de la policía multas muchos administrativistas consideran que no hay base jurídica para las multas salvo cuando hay resistencia a la autoridad les sugiero que lean un libro perdón una revista un número monográfico que está en acceso abierto se puede descargar libremente del cronista la revista el cronista del estado de derecho de yustel.com y verán ahí a excelentes constitucionalistas y administrativistas exponer argumentos muy diversos poniendo en duda en algunos casos la legalidad de todo este tipo de actuaciones o también incluso la propia libertad de culto no como tal la libertad de culto sino las manifestaciones de la libertad de culto la guardia civil ha llegado a entrar en iglesias y ha interrumpido la misa y ha disuelto al sacerdote y a las personas que estaban dentro de la iglesia entrando en terrenos todavía cada vez más todavía más importantes lo que son los anteriores también pero el derecho a la vida privada el derecho a la vida privada que está en la constitución que está en el convenio europeo de derechos humanos que está en la carta y sin duda bueno pues ha podido verse afectada y también usos indebidos de la geolocalización del uso de datos quizá no del todo correctos y legado a la vida privada unido a ella es el derecho a la vida de familia a la vida familiar y no cae duda que al imponer el confinamiento al imponer incluso el alejamiento de las personas mayores el alejamiento de los niños de familiares etcétera realmente ha sido habría que ver si es adecuado digamos ha habido proporcionalidad en muchas de las decisiones y además las consecuencias que ha tenido en bastantes casos de hecho ya en España hay una querella presentada por un abogado de Gerona que ha admitido un recurso al Tribunal Supremo en esta semana justo en esta buena fin a finales de la pasada en la que la sala ha aceptado ha admitido a trámite naturalmente a estudiar el caso de que estudiará las alegraciones cuando un padre no se le dejó ir a no sé qué pueblo con su propia hija para vivir allí en esa casa para darse esa residencia en fin a él sí podía ir él podía ir pero no podía ir la niña y esto ocurrió al parecer en esta fase creo que cero de la desescalada la sala dice que lo va a estudiar que lo admite a trámite y que reconoce que si la orden ministerial resultara contradictoria con la constitución el derecho a la vida familiar el Supremo dice la sala promovería cuestión de inconstitucionalidad como es habitual cuando ocurren este tipo de situaciones ¿no? claro el derecho a la vida familiar el acompañar a las personas enfermas el acompañar a los niños que están en los hospitales es decir ahora los padres incluso niños me estoy diciendo que no es que tengan la enfermedad los niños que tienen enfermedades diversas y viven hospitalizados como consecuencia de sus dolencias de sus enfermedades digamos de larga duración y no se le ha permitido tener relación visitar a esos niños y se ha alejado por tanto se ha privado a los niños del derecho de ser vistos por sus padres ser cuidados por sus padres de tener el cariño de sus padres y pero sobre todo todos lo hemos visto en estas en estas 60 días de confinamiento es lo más terrible es la muerte en soledad la muerte de los enfermos de COVID ha sido terriblemente dolorosa y de hecho hay un informe del comité de ética que eso sí lo han emitido pues ya en la segunda quincena de abril pero es demoledor demoledor considerando que el sufrimiento se ha hecho especialmente lacerante es decir que se ha dado un trato inhumano un trato cruel y que no se ha tenido en cuenta un mínimo de derechos de esas personas en esa fase final de su vida con esa privación afectiva total y con ello no quiero quitar digamos mérito con el esfuerzo del personal sanitario que ha tratado de suplir el cariño y lo ha hecho una manera extraordinaria o luego después cuando han fallecido las fuerzas armadas velando durante días y noches a esas personas en los velatorios colectivos ese no es el problema el problema insisto no es que hayan tenido ese pequeño consuelo del personal sanitario o de las fuerzas armadas después sino que se ha privado a esas personas en momentos muy especiales de la vida de una persona en la agonía el privarles de estar cerca de sus amenazas o de alguna manera que se hubiera podido al fin establecer con una mayor humanidad lo dice claramente reconociendo que es una enfermedad altamente contagiosa de una alta letalidad pero dice que hay que reflexionar sobre el modo de facilitar un entorno más compasivo en el morir de estos pacientes y que tienen que tener que hay un derecho de la persona en esos momentos finales un derecho al acompañamiento un derecho fundamental dentro de lo que es el derecho a la vida familiar al acompañamiento de tus familiares también al acompañamiento espiritual o religioso y que dice son derechos efectivamente proclamados están en muchas constituciones y en muchas regulaciones de los derechos de los pacientes y dice además el informe que estas situaciones excepcionales que estamos viviendo no justifican por sí solas la privación de este derecho de acompañamiento y que tuvo que haber un mínimo y ese mínimo dice no se ha respetado en este tiempo y que el daño ha sido enorme para no observar estos factores digamos de humanización en el trato de las personas sobre todo porque tiene mucho daño en la persona que está muriendo que está haciendo ese trayecto final del viaje sino también para el propio entorno familiar y que deja un duelo patológico muy difícil ya de salvar porque siempre tendrán presente en qué condiciones murieron esas personas queridas y hace a todas las personas sobrevivientes pues situaciones de una especial vulnerabilidad y hay una especie hay un derecho en todas las culturas no es un problema de los cristianos en todas las culturas en Asia en África en América el respeto a los muertos a los que van a morir el respeto después el duelo el velar a esas personas las ceremonias de despido social de las mismas y dice que eso es extraordinariamente inhumano extraordinariamente cruel porque cuando no hay duelo cuando no se permite a la memoria no se permite honrar a las víctimas eso es un daño que se llevan a esas personas que han fallecido y que permanece de por vida en las personas de su entorno ha sido sin duda uno de los aspectos más crueles de esta enfermedad y de no haber sabido los poderes públicos encontrar una vía un resquicio para mitigarlo es verdad que cuando ha habido este tipo de vulneraciones a las que me he referido si las ha habido naturalmente si los tribunales las estiman pero naturalmente pues en la mayoría de los casos van a tener que ser vías individuales o grupos de personas tratando de exigir responsabilidades que incluso la constitución expresamente lo reconoce que si ha habido un exceso en estos estados las autoridades públicas son responsables incluso penalmente de esos excesos y esas son situaciones de una digamos de una extraordinaria un daño para la sociedad sobre todo porque insisto el poder del miedo de la pandemia no debe servir de protesto para limitar los derechos fundamentales y sobre todo digamos un sentido cívico en estas situaciones en estas ceremonias en el momento final de las personas como no voy a tratar naturalmente todos los derechos fundamentales el otro derecho fundamental o los otros dos importantes derechos fundamentales que quiero tratar es el relativo al derecho a la vida y el derecho a la salud que pienso igual que especialmente el de el relativo a la libre circulación en la medida en que suponía una ficha dominó sobre otros derechos el derecho a la vida como el derecho a la salud creo que también se han podido poner en duda en estos dos meses de confinamiento en muchos estados europeos el convenio bueno la propia constitución española por supuesto dice que todos tienen derecho a la vida el convenio europeo de derechos humanos la carta es muy claro toda persona tiene derecho a la vida no hay modulaciones es verdad que el convenio europeo reconoce bueno pues cuando la policía persigue a un criminal etcétera a un presunto criminal una serie de situaciones muy específicas en las que llegado el caso o una revuelta en orden público las fuerzas pueden utilizar determinados medios pero fuera de esas situaciones esas restricciones el derecho a la vida es un derecho absoluto hasta el punto que les recuerdo como les dije al principio que no caben por tanto derogaciones o limitaciones ni restricciones en relación con el derecho a la vida es un derecho absoluto de toda persona y vean que además tanto la constitución el convenio europeos humanos la carta de derechos fundamentales no dice que el derecho a la vida sea entre los cero años y los setenta y los sesenta o los cuarenta o que tengan preferencia de derecho a vivir los de los cuarenta es decir el derecho a la vida es absoluto se tenga cien años ciento diez ciento trece los que sean es un derecho absoluto de toda persona además es un derecho inherente a cada persona cada ser humano nacional o extranjero y luego además el derecho a la salud el derecho a la salud que entre otras cosas establece por un lado obligación de políticas públicas a los a los estados medidas preventivas lo dice tanto nuestra constitución como la propia carta en el convenio europeos humanos no hace referencia al derecho a la salud está en todo caso en la carta social pero ya tiene un contexto distinto pero la propia carta reconoce no solamente que hay un derecho a la salud sino que ese derecho a la salud conlleva obligaciones para los poderes públicos de medidas de prevención es decir que tienen que prevenir y luego además tienen que atender por tanto nadie niega el derecho a la vida o el derecho a la salud pero sobre todo el derecho a la vida en el que voy a centrar fundamentalmente pues no lo ha sido en momentos álgidos de esta pandemia de este tratamiento sobre todo en aquellos países no en todos donde hay dudas es en aquellos países donde ha habido un colapso hospitalario en Italia en España posiblemente también en el Reino Unido pero en otros países no ha habido este problema que voy a tratar ahora insisto que el derecho a la vida es la dignidad de todo ser humano la dignidad innata igual los seres humanos son iguales cualquiera que sea la edad cualquiera que sean los padecimientos o sus capacidades o capacidades diversas funcionales que tengan y conlleva como dice además el propio convenio de Oviedo sobre la biomedicina sobre la ética en estas situaciones que tiene que respetarse siempre la igualdad de acceso a la atención de la salud vuelvo a repetir es decir que el panorama jurídico es muy claro la armazón jurídica es muy clara pero todos lo hemos vivido lo que ha pasado especialmente en algunos países como hemos visto es una situación de facto clarísima como las personas mayores se han visto en cierta medida en bastantes aspectos condenadas a no tener tratamientos médicos condenadas a no vivir esto ha ocurrido por ejemplo tomo una información de un periódico nacional un periódico de Cataluña el mismo periódico para las dos noticias que voy a decir una se refiere a la Comunidad Autónoma de Madrid y dice en el 27 de marzo cuando apareció esta información que había un protocolo en la Comunidad de Madrid de atención a pacientes de residencias de mayores en las que decía que si eran pacientes posibles de crisis de coronavirus la recomendación era no derivarlos a los hospitales a aquellos ancianos con infección respiratoria que sean que decía exactamente que no sean independientes para la marcha es decir que no se puedan valer por sí mismos para caminar y también hablaba de si tenían deterioro cognitivo que tampoco los llevaran a los hospitales es verdad que inmediatamente en muy pocas horas cambiaron el protocolo dejaron que haya sido un error etcétera y parece ser que duró poco el protocolo no lo sé si se mantuvo ese trato a las personas mayores sobre todo cuando sabemos que 18.000 personas fuera de las estadísticas oficiales de los 27.000 18.000 mayores han muerto en residencias en España el mismo periódico para que no haya ninguna tendenciosidad el mismo periódico La Vanguardia decía y aquí con toda suerte de detalles decía que desde el 24 de marzo y hasta el 12 por lo menos de abril estuvo esta en correctos unas directrices de la Consellería de Salud de Cataluña en la que recomendaba no poner respirador a los pacientes de más de 80 años un documento del servicio de emergencias del Departamento de Salud y dejaba claramente que no trasladara a los mayores de 60 años a los hospitales y si estaban en el hospital no ponerles respiradores de salud en fin pueden comprender que incluso decía como había que limitar el esfuerzo terapéutico en relación con esas personas y luego decía que para evitar causar suspicacias entre los familiares aconsejaba al personal sanitario decía que le dijera a la familia que no se lo ponían o que no le trataban para evitar sufrimientos al paciente y también les decía que no dijera nunca que no hay camas para todos es decir he dicho antes que la obligación de los poderes públicos es prevenir y por tanto prevenir en situaciones normales que haya suficientes camas UCI nuestro país por ejemplo tiene cuatro veces menos que Alemania o que Austria ha habido muchos países que no ha habido ese problema y ha habido digamos ventiladores o UCI para todos pero efectivamente sabemos que en Italia en España posiblemente también esto ocurrió en el Reino Unido quizá también en Estados Unidos no lo ha habido para todos y por tanto los poderes públicos han faltado a su obligación de prevenir en estas situaciones y lo más brutal llegó con el triaje el triaje sobre todo para alumnos jóvenes que no conozcan muy bien el triaje que es una práctica que viene del derecho a la guerra efectivamente de la primera guerra mundial pero que el triaje se utiliza ya desde entonces en todos los hospitales y digamos no tiene problemas es pacífico no es la forma de cuando llegan a urgencias pues que si hay uno con esguince y otro que viene con una peritonitis o con un infarto pues el primero que se ha tenido para los urgentistas sea el del infarto es decir el triaje es digamos separar a los más graves y aquellos que hay que atender inmediatamente porque corre de peligro su vida y aquellos que no corre de peligro es decir el triaje es algo normal habitualmente pero una cosa es el triaje normal para ordenar las urgencias de cuando hay cualquier situación cualquier tarde todos los días en realidad una cosa es el triaje y otro es el triaje cuando hay una situación de calamidad de este tipo como una pandemia y hay un protocolo de triaje para decidir quién vive y no vive entonces esto que viene del triaje es lo de trillar es separar el grano de la paja y esa expresión ha quedado y está en el derecho de guerra está en el derecho sanitario y es verdad que como en esta pandemia se ha autorizado mucho la terminología inadecuadamente del derecho de la guerra porque esto no ha sido una guerra no ha sido un conflicto armado ni interno ni internacional sino una calamidad de salud pública y que está claro que ha sido muy distinta cuando los estados han sido previsores y han actuado adecuadamente han limitado los daños habiendo daños lógicamente pero han limitado extraordinariamente es decir han prevenido y han podido atender a todos entonces el protocolo de triaje sobre quién vive o no vive es un protocolo que establece sanidad para librar a los profesionales que están a pie de obra que están junto al enfermo para que ellos no tengan que asumir esa terrible conciencia de prioridad de que no pudieron tuvieron que decidir entre el de la derecha el de la izquierda el de más allá para que siguiera viviendo y condenar a no vivir a otros es un momento terriblemente duro para todas las personas que trabajan en cuidados intensivos y que claro cuando el problema es que no hay medios suficientes como ha ocurrido por colapso es decir porque no ha habido una prevención adecuada este protocolo para esas situaciones libera de responsabilidad de esas personas y dicen en concreto cómo tiene que hacerse y las prioridades de atención y es verdad que en tiempos de guerra que es de donde viene esta práctica de los hospitales de guerra que se improvisaban después de un combate y había solo un médico un enfermero y había 40 heridos o 50 entonces había que decidir quién esta situación igual ahora está regulada en los hospitales para cuando se da una situación así insisto para liberar y esto es correcto y el protocolo de sanidad es verdad que en cierta medida sigue las ideas objetivas de los triajes de guerra pero pero esas órdenes que fueron temporales de la Comunidad de Madrid ni la más larga de Barcelona desde luego no resisten la norma de cómo es un protocolo de triaje porque en ningún momento ningún momento se puede discriminar por razón de la edad o por razón de las discapacidades que tenga una persona incluso ni en sí las enfermedades que haya podido tener antes que lo que tiene que utilizar es desde luego es muy claro que no puede utilizarse bajo ningún concepto la edad de los pacientes porque eso sería una actividad criminal por parte de las personas y de los poderes públicos que lo llegaran a hacer o por razones de que tienen problemas cognitivos o que son que hayan vivido mucho en la vida y ahora que viva el de 40 años o el de 30 años el derecho a la vida es un derecho absoluto que se tiene de por vida y luego sobre todo es un tema muy sensible en España porque y en muchos países del sur de Europa porque en España tenemos más de 15.000 personas que están entre los 100 años y los 110 y hay varios cientos que están por encima de los 110 años es decir hay unas expectativas de vida y eso es un logro eso es un éxito y lo que no puede decirse es que cuando por una cosa así se tienen que marchar cuando han demostrado como hemos visto como personas de ciento y pico años pues han logrado sobrevivir al coronavirus al coronavirus pues cuál es el criterio incluso en tiempos de guerra se dice que hay que atender al enemigo igual que al de las tropas propias es decir que en tiempos de guerra ni tan siquiera permite la discriminación por razón de a qué parte contendiente si eres de la parte adversa eso está prohibido no atenderles hay que atender igual a todos los heridos y el protocolo segundo para los conflictos armados internacionales deja muy claramente que los criterios que hay que seguir son médicos bueno pues si en tiempos de guerra los criterios son médicos en tiempos de paz también criterios médicos objetivables por los médicos y para ver qué personas sobre todo cuando efectivamente hay limitación de recursos porque no es suficiente escamo no hay suficiente respiradores no es suficiente personal pues es verdad que tendrán que dar prioridad por razones médicas pero no de edad es decir que tendrán que ver todas las circunstancias del paciente para en esas circunstancias decidir y por tanto valorar a quién tienen que dar prioridad pero nunca insisto con determinados criterios ni de edad ni de ideología ni de raza ni de cualquier otro tipo sino definitiva no se puede menosvalorar determinadas etapas de la vida no se puede despreciar a la gente porque es mayor es decir que ya ha vivido además incluso como en fin decía un amigo catedrático también internacional es que incluso los mayores son los que han pagado por menos 40 o 50 años la seguridad social y muchos jóvenes no lo han pagado en fin eso me parece también de una cierta crueldad porque si esto el criterio no es quien ha pagado no es quien es rico en qué circunstancias sino fundamentalmente criterios médicos que son los que se llevan en tiempos de guerra y el protocolo de triaje también del Ministerio de Sanidad que tuvo que sacar uno rápidamente bueno más que lo sacara lo que tuvo es que pedir a ese comité de ética el que hiciera un informe específico para enviar a Cataluña para que tuviera en cuenta y como saben hubo un informe creo que fue el 12 de abril informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia del SARS-CoV-2 y ahí dice exactamente que no se minusvalore a la gente por las etapas de la vida en que estén viviendo que eso contradice el Estado de Derecho en España contradice la igual dignidad de todas las personas que todos por el hecho de ser seres humanos tienen que tener el mismo trato y que en situaciones cuando haya una marcada limitación de recursos otra cosa es porque ha habido limitación de recursos porque ha falleado la prevención pero bueno cuando se está en la situación de la falta de recursos tienen que verse las expectativas objetivas de vida de todas las personas y por tanto que la DASIA como tal un factor los redactores del documento consideran que tiene que darse un trato similar aunque reconocen que no todos están en las mismas situaciones pero desde luego que tiene que darse unas razones puramente médicas y no ese tipo de factores que se han utilizado cuando se habla de este triaje de este protocolo para los momentos en que hay que decidir porque hay una situación ya objetiva que supera a las personas y los medios que hay cuando se llega a esa situación terrible que se ha llegado no en todos los estados en la Unión Europea yo creo que no hay más de 3 o 4 que haya llegado a esta situación esto no es el problema de morir dignamente no es lo de morir dignamente no es lo que vemos en tiempos normales la posibilidad de que una persona pida que se acelere cuando ya sabe que está terminada no es el problema de morir dignamente es el derecho a vivir de todas las personas y que ellos no han decidido morir ellos quieren seguir viviendo entonces no puede ser que porque haya limitación de medios la edad o digamos determinadas discapacidades puedan ser determinantes en fin ese protocolo ha sido importante para cambiar la posición al menos de la Consellería de Salud aunque es verdad que los médicos dijeron que ellos no habían seguido y que habían sido sus criterios médicos como era de esperar en profesionales médicos que saben cuáles son sus obligaciones y los criterios éticos en estas situaciones todo porque insisto no podemos ser más crueles en tiempos de paz que en tiempos de guerra quisiera ya ir terminando porque me parece que esos pueden ser los derechos más importantes y no olviden que el primero de libre circulación con ficha de dominó afecta a otros muchos pero sin las reflexiones finales creo que con este virus uno de los males mayores aparte de las tragedias para muchas personas muchas familias es que el miedo se ha extendido en la sociedad y es curioso cómo hemos aceptado en sociedades democráticas con qué resignación entre la brutalidad de la pandemia porque en fin en menos de tres meses se ha presentado de una manera tremenda y ha causado unos males impresionantes entonces el miedo nos ha conducido a aceptar el secuestro de parte de nuestras libertades y sobre todo el secuestro de la mitad de la humanidad y es cierto que no todos los estados han reaccionado de la misma manera todas las sociedades pero lo cierto es que se ha quebrado sin duda la confianza en el aparato estatal digamos ha habido situaciones por parte de algunos gobiernos que en fin ya lo soñarían para ellos algunas dictaduras la situación que se ha dado en la introducción Susana hablaba de Hungría y de otros estados ya quisieran esos estados las situaciones de control de dominación que ha habido en estas semanas sin las postificaciones y sobre todo con las bases jurídicas adecuadas y sobre todo porque cuando se hace ese tipo de restricciones tiene que hacerse cuando hay un grado de confianza en los gobernantes y también cuando hay un nivel de consenso social y político lo que vemos en estas semanas es que el estado ha sido muy intrusivo en nuestras democracias no hablo de Hungría hablo de Italia hablo de España hablo de Estados Unidos hablo de Francia también hablo del Reino Unido han sido muy intrusivos y lo público ha invadido todo lo privado de una manera digamos excesiva podría haberse hecho de una manera mucho más cuidadosa sobre todo para cuidar vidas humanas para cuidar también los sentimientos de la gente y lo cierto es que los ciudadanos hemos aceptado la docilidad del miedo y hemos aceptado que se suspendieran nuestras libertades en proporciones que son más propias a veces de regímenes totalitarios se han borrado los parlamentos en Francia se quejan igualmente se quejan en otros estados se ha interrumpido la vida social se ha suspendido la actividad económica el derecho no ha querido entrar porque no me parece digamos no tengo la misma sensibilidad pero el derecho al trabajo por ejemplo el derecho a la propiedad el derecho a la libre empresa es decir si no cabía habiendo limitaciones o restricciones haber modulado de otra manera una proporcionalidad distinta las restricciones de esos derechos que además supone que personas que incluso han superado el virus o no lo han superado pero van a encontrarse con una situación también trágica en sus vidas personales cuando esto termine porque muchos pueden acabar en situaciones de pobreza extrema ha sido un virus y con ello termino un virus darwiniano porque recuerda mucho a lo que era la guerra de neutrones en los años 90 que dejaba en pie todos los edificios dejaba en pie los puentes las infraestructuras pero mataba solo a las personas sobre todo este virus que ha sido muy selectivo ha matado fundamentalmente a los viejos a las personas mayores a los enfermos y seguramente también a los pobres una lección que tendremos que extraer toda la sociedad y tenemos que exigirse a los partidos políticos es que las infraestructuras los trenes de alta velocidad los aeropuertos eso no es lo más importante la seguridad son las infraestructuras sanitarias y el personal sanitario y está muy claro que España no tenía Italia Reino y otros países no han tenido un sistema sanitario para estas situaciones sobre todo habiendo una previsión adecuada de UCI y de los elementos para una situación así que ya se conocía desde el 30 de enero y que la propia Unión Europea en bastantes ocasiones desde primeros de febrero ya había pedido que se hicieran los aprovisionamientos adecuados en fin esperemos que en el futuro la lección de que la ciencia la investigación la medicina el personal sanitario son sin duda la prioridad esencial para un país cuidar a su gente muchas gracias Muchísimas gracias Arafeli yo ahora me planteo cómo se puede aplaudir porque yo estoy absolutamente fascinada por todo lo que has dicho me ha pasado lo que me pasa siempre contigo que no ha dejado de apuntar como una loca me puede pasar con lo que tú publicas pero resultas clarificadora resultas clarísima pone las cosas en su sitio y a mí me encuentro en el norte contigo entonces como digo no he dejado de apuntar si me permite como apunte simplemente como persona que en el último mes y medio mi marido y yo hemos perdido a cinco tíos cinco tíos que vaya la casualidad que se tuvieran que morir todos al mismo tiempo pues efectivamente hemos sufrido con los mayores de 80 años lo que sea ese triaje y esa discriminación por razón de la edad y esas instrucciones que a veces eran solamente verbales pero a los médicos que metieron en las residencias de simplemente cuando pidieron cuando digamos que los gerentes de las residencias pidieron mandarnos test y mandarnos medicación mandaron solamente morfina ¿vale? la idea era morfina para ayudar a la muerte pero efectivamente de alguna manera además como has dicho tú me sentía muy identificada tan cruel porque sin que estén sus seres queridos acompañándoles en ese momento tan trascendental de la agonía a ver yo tengo muchísimas preguntas pero yo no voy a ser la que abuse del uso de la palabra me he quedado con 100.000 frases geniales ¿vale? lo que es el poder del miedo ¿verdad? y los poderes públicos han visto bueno pues que eso les permite encontrar a una población dócil y a unos ciudadanos dóciles con respecto a la querella que has comentado del abogado de Gerona el padre que al que no le dejaban ir al confinamiento con su hija y yo simplemente como apunte el otro día oía de una madre médico en el Reino Unido a la cual divorciaron del padre y le habían temporalmente suspendido la custodia de la niña en virtud de vamos apelando al interés superior del niño el padre había apelado que bueno ella era una sanitaria iba y volvía a lugares de riesgo y que por tanto en virtud de un concepto tan importante como es el interés superior del niño a la madre le dejaban de la niña mientras dure esta situación muchísimas gracias por todos los datos los informes el comité de ética y simplemente le voy a dar la palabra con esa plataforma que no controlo mucho ¿vale? pero si alguien quiere hablar que se supone que hay una manita por algún lado donde se pueda donde se pueda creo que ha habido ya gente en el chat que me ha dicho que querría preguntar de hecho a ver a Mario Calainis lo estoy viendo que pregunta me pregunta a mí ¿quieres que transmita yo Mario la pregunta o quieres darle al micro y eres tú el que le preguntas a la profesora Mangas? Mario Calainis es profesor y abogado desde Argentina plantea ¿qué opina sobre la intromisión de los gobiernos de los estados miembros en las aplicaciones de geolocalización que son para él altamente violatorias de las normativas de protección de datos vigentes en toda la Unión Europea en el sentido de si piensa que la Unión debería tener algún o poner algún límite al avance de este tipo de medidas que afectan a las libertades ciudadanas y dan muchas muchísimas gracias por la excelente exposición y la claridad de los conceptos Muy bien pues a ver ya transmitido la pregunta Muchas gracias Mario Ya lo he comentado es verdad que pasando porque no podía detenerme mucho pero lo he comentado que una de las posibles vulneraciones al derecho a la privacidad y sobre todo porque el derecho digamos a la protección de datos se deriva de la privacidad está en la geolocalización y es verdad que como todos los derechos puede tener determinadas modulaciones cuando hay situaciones excepcionales pero tendría que hacerse con mucho cuidado es verdad que yo tampoco creo que nos debamos rasgar las vestiduras y pensar que es mucho más grave la geolocalización que el arresto domiciliario sin intervenir un juez que hemos sufrido en muchos países porque uno puede entender un confinamiento en una ciudad pero no en tu casa eso se llama arresto domiciliario y una catedrática constitucional de Barcelona lo ha dicho que esto es un arresto domiciliario sin pasar por un solo juez en España y que no lo permite efectivamente el estado de alarma hay derechos que han violado mucho más grave que el que puedan violar con la geolocalización y sobre todo si la geolocalización pudiera hacerse y aceptarse de manera voluntaria por personas sobre todo de cara a permitir la desescalada el poder salir y poder saber cuando ocurran casos de contagio es decir que podría haber una restricción porque si esto es un derecho que podría restringirse pero hay que tener en cuenta que debe ser tal como se prevé y también con digamos un control judicial como podría hacerse pero con carácter general la geolocalización no está permitida solo cuando individualiza las personas en ese caso no está permitido eso es una intromisión inaceptable con la privacidad de las personas vale pues muchísimas gracias esto es un poco extraño no saber no ver al público no saber si preguntan si tienen alguien interés en tomar la palabra de momento es que he perdido lo siento pero digo sinceramente que he perdido donde estaba lo de levantar la mano por lo cual no sé si está si no está si alguien quiere hablar si alguien quiere hablar pues que le dé a su propio micro y que pregunte o a través del chat como ha hecho Mario yo no quiero el botón de la derecha en el chat en el chat no pero es muchas gracias que me dice Mario Calainis te agradece la respuesta pregunta Jorge Cardona vale lo pregunta abre el micro Jorge Cardona catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valencia antiguo miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU pregunto oralmente si no hay problema desde mi atalaya en el Machu Picchu ya la veo que bien estás en aislamiento en primer lugar muchas gracias Araceli por la conferencia que me ha encantado he aprendido mucho como es habitual y por lo tanto te doy las gracias yo en realidad más que una pregunta sería como un complemento en un apartado en el que se espera que ello intervenga siempre que es el de los derechos de niños, niñas y adolescentes lógicamente y que son un grupo etario que se ha visto especialmente afectado en el ejercicio de sus derechos el encierro con sus abusadores o maltratadores en muchos casos por lo tanto sin posibilidades de protección para su integridad física o psíquica los temas de la falta de acceso a la educación cuando se carece de recursos tecnológicos para poder tener educación a distancia los temas relativos al nivel de vida incluso lo que entró en el debate social de su salud física y psíquica por el aislamiento son elementos que son claves y la duda que nos queda ahora es bueno y ahora qué porque una alternativa es decir bueno entonces qué empiezan a presentarse miles millones de denuncias de demandas por violación de derechos fundamentales y eso por una parte cómo se puede actuar ante este tipo de cosas segunda o sólo hay una responsabilidad política y la segunda sería cómo evitar que esto pueda volverse a producir o cómo que se siga produciendo yo creo que uno de los elementos fundamentales es que se han seguido criterios médicos y la medicina no tiene por qué los médicos no saben derechos humanos y por lo tanto cuando no saben derechos fundamentales adoptan criterios médicos pisando cualquier elemento donde no hay un experto en derechos fundamentales que le pueda estar diciendo qué es lo que se puede y no se debe y no se puede hacer desde un punto de vista de derechos fundamentales yo creo que es elemento clave que en las intervenciones que la adopción de medidas se tenga en cuenta esa perspectiva de derechos fundamentales y no bajo un criterio científico se sigue lo que dicen los científicos pisar los derechos entonces cómo solucionar eso para que eso no se siga produciendo o no se vuelva a producir esa sería la pregunta Sí comparto contigo Jorge que efectivamente ha habido mucho impacto que no he podido tratar y que era imposible pero efectivamente lo que han podido sufrir los niños o pueden sufrir tanto como consecuencia de con quién conviven y los efectos del aislamiento y que pudo a lo mejor encontrarse desde el principio situaciones en las que se permitiera digamos levantar el velo de las situaciones particulares sobre todo porque ese confinamiento ese arresto domiciliario colectivo masivo mecánico no debió de hacerse la proporcionalidad debió permitir situaciones de escape para que los niños pudieran escapar esas situaciones como también el caso de mujeres maltratadas o con peligro de maltrato o también gente personas que tengan diversas enfermedades y que necesitan salir a la calle porque si no no son controlables en las casas personas con diversas discapacidades etcétera ¿no? Es decir yo creo que ha habido digamos una cierta desproporción y no se ha sabido modular adecuadamente ¿no? Y en cuanto a las responsabilidades digamos ese no es mi papel yo no soy abogado ni voy a dejar demandas pero sí que me ha preocupado que aquí ha habido probables vulneraciones de derechos fundamentales y quien tiene la última palabra son los jueces y en último caso puede haber casos individuales que pudieran llegar pero bueno eso ocurriría dentro de 3, 4, 5 años ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ¿no? Porque seguramente ha habido casos en los que ha habido imprudencia y que la muerte ha sido fundamentalmente por imprudencia ¿no? no como resultado de actuaciones profesionales completamente objetivas sino que posiblemente ha habido imprudencia de los poderes públicos no me refiero a imprudencia de los sanitarios ¿no? en ningún momento sino imprudencia fundamentalmente de los poderes públicos ¿no? eso lo tendrán que ver los jueces y yo no digo que haya habido vulneraciones ha habido probables vulneraciones y ha habido casos que realmente me han preocupado extraordinariamente ¿no? y el daño que se ha hecho el trato inhumano a las familias de las víctimas y las propias víctimas eso es un trato realmente inhumano cruel inaceptable ¿no? responsabilidades políticas tampoco me competen ¿no? las puede haber pero todos sabemos la mecánica de los partidos políticos que no actúan en conciencia y que no las van a exigir aparte cuando hablo de responsabilidades no me refiero solo del gobierno ¿eh? aquí ha habido responsabilidades porque en algunas comunidades autónomas bueno aparte que es competencia general de las comunidades autónomas la sanidad y ha habido también problemas carencias importantes de las comunidades autónomas es decir cuando hablo de los poderes públicos en general no me he referido solo al gobierno de la nación ¿no? y de hecho es que la oposición se ha dado cuenta de los problemas que ha habido durante este tiempo ¿no? los problemas jurídicos y los problemas de vulneración de derechos fundamental es decir no ha habido oposición para controlar y exigir al gobierno que hubiera una modulación y una proporcionalidad y hubiera vías de escape para no consumar atentados importantes a las vidas de las personas ¿no? y yo creo que el protocolo de triaje del ministerio no es malo y luego porque es objetivo se basa en los criterios objetivos médicos y deja muy claro que no es por la edad pero en fin quizá con esto de la compartimentación parece ser que en Cataluña no se habían enterado y no sabían de esos derechos fundamentales los políticos pero insisto que los médicos sí que reaccionaron y dijeron que ellos no siguieron esas recomendaciones y que seguían criterios médicos que yo creo que sí tienen bien acendrados nuestro personal sanitario sabe perfectamente que el problema no es la edad sino todas las circunstancias que hay en las personas ¿no? y que se ha demostrado como han cuidado muy bien de cantidad de personas mayores ¿no? pero está claro que muchas personas que estaban en residencias no fueron a hospitales y que a lo mejor si hubieran ido a hospitales hubieran podido salvar su vida y creo que ahí sí que hay responsabilidades muy graves de quien sea no entro de personas de responsables de las residencias de las consejerías autonómicas del gobierno de la nación pero creo que ha habido mucha negligencia y que estamos ante casos culposos de unas imprudencias muy graves que ha costado la vida a muchas a muchas personas ¿no? Muy bien muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ¿comentario? Sigo sin ver el icono de levantar la mano así que quien quiera que tome la palabra bien por el chat o bien por el micrófono yo mientras llega a lo mejor la siguiente comentario o pregunta yo sí que quería saber tú te has referido a Araceli en tu conferencia varias veces además a la notificación o no notificación de las derogaciones de convenios tanto a nivel universal al secretario general de Naciones Unidas como al secretario general del Consejo de Europa en el caso de derogaciones del convenio europeo de hechos humanos quería saber tu opinión si crees que los estados están en su derecho de no informar porque claro si no informan si no notifican entiendo yo que de esa manera pues tampoco tienen que establecer no tienen que informarnos o tienen que decir o bien al secretario general de Naciones Unidas o bien al secretario general del Consejo de Europa por cuánto tiempo están restringiendo derechos qué derechos están restringiendo ni hay tampoco un control parlamentario de esa restricción mientras que si hay un pronunciamiento por parte de ese estado y a mí me parece que bienvenido sea el caso de esos tres estados de la Unión Europea que han notificado tanto son los tres mismos los que han notificado al secretario general de Naciones Unidas para cumplir con su obligación según el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos son esos tres mismos los que también han notificado los únicos tres que han notificado las limitaciones de derecho que han establecido de forma temporal y también se han notificado al secretario general del Consejo de Europa ¿por qué los demás no? ¿por qué Francia, Alemania Reino Unido, España ¿por qué se sienten libres de no notificar? ¿están en su derecho? ¿están dentro de los límites? ¿sería mejor que notificaran? Si no notifican entonces pienso yo ¿tienen más manga ancha? ¿más libertad para actuar? ¿esa es la razón? ¿esa es quizá la razón por la que por ejemplo en España se haya utilizado el instrumento del estado de alarma en vez del estado de excepción? no sé simplemente sé que hay 15 notificaciones a nivel mundial al secretario general de Naciones Unidas muchas de países latinoamericanos pero de países europeos pocas más bien pocas Yo creo que cuando se decretó el estado de alarma es que ni se acordaron del convenio europeo de derechos humanos no se acordaron de los pactos y lo que es más grave no se acordaron de la constitución no se acordaron de la constitución y los abogados del estado que le informaran o a lo mejor le dijeron lo que había que hacer pero les dio pánico lo que les decían yo creo que no miraron ni la constitución porque la constitución incluso a lo mejor ni la están mirando estos días porque la constitución dice que el estado de alarma solo se prorroga es cada 15 días no habla de la prórroga pero habla de que se pide por 15 días y como no habla de la prórroga se entiende que cuando se prorroga están por el mismo periodo y sobre todo yo creo que no hubiera una constitución porque efectivamente si hubieran visto la constitución hubieran visto que podía haber diferencias importantes y que con el estado de alarma no se podían hacer no se podían afectar a determinados derechos que la constitución deja muy claro en el artículo 55 que derechos pueden verse afectados y que no por el estado de excepción con lo cual se entiende que esos no pueden ser afectados por el estado de alarma y yo creo que no miraban ni insisto ningún convenio esos días estaban absolutamente atolondrados porque ha habido mucha imprevisión es decir todo se precipitó en la noche del 8 de marzo y el 9 por la mañana me consta que ya habían decidido que iba a haber estado de alarma en esa semana y entonces se hizo todo muy rápidamente y a quien le podían haber pedido el asesoramiento pues no se lo pidieron porque lo lógico era que hubieran notificado es verdad que como ellos dicen que el estado es el estado de alarma y que como el estado de alarma teóricamente no vulnera no altera no limita nada más que la libre circulación no los demás derechos lo cual no es cierto insisto pero parten de una priori de que la ley dice que para el estado de alarma solo se había afectado la libre circulación de personas es decir lo único que hemos afectado pero todos sabemos que como ficha como ficha dominada inmediatamente ya no podemos reunir no podemos manifestar no podemos ir a las iglesias o a las mezquitas o donde sea entonces desde ese aspecto desde ese aspecto formal pensaron que no tienen que modificar que notificar nada porque además el artículo 15 del convenio de derechos humanos es verdad que utiliza el término de derogación pero yo creo que debe entenderse derogación es decir suspensión lógicamente suspensión por un tiempo de que ese estado va a poner restricciones a determinados derechos fundamentales y yo creo que además se han equivocado en el fondo porque si hubiera en su día demandas que acaben llegando ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues el tribunal podría decir bueno es que estaban limitados los derechos y nos lo han notificado al Consejo de Europa y desde luego hubo creo que yo vamos tengo no sé ocho o nueve estados que son los que han notificado al Consejo de Europa y al Secretario General pero curiosamente son estados que los menos impensables es decir que a veces los que creemos que no son los más digamos con democracias más asentadas es decir lo ha hecho Albania por ejemplo Armenia Estonia Letonia Macedonia del Norte Moldavia pero en fin estados digamos que se consideran con mucho pedigrí democrático pues no lo han hecho Muchas gracias ¿Algún comentario más? ¿Algún comentario de algún alumno de alumnos? Que no se asusten que aquí hemos tomado la palabra solamente profesores de momento pero esta sesión estaba pensada muy especialmente en los alumnos de la universidad así que seguro que hay alguna duda o algún comentario Jorge quiere preguntar otra vez vale mientras llega un comentario de algún alumno que tiene que ir pensando alguna duda que siempre haya tenido desde que empezó un estado de alarma pero mientras Jorge cuando yo decía que había gente escuchando desde Perú yo no sabía que eras tú de verdad pero bueno bueno gracias y querría volver un poco sobre lo que se acaba de comentar de los estados que han comunicado y los que no han comunicado lo cierto es que la Corte Internacional de Justicia precisamente en el dictamen del muro en la Constitución del Muro de Palestina dejó claro que solo si se comunica se pueden suspender los derechos en ese sentido es una garantía para el Estado comunicarlo porque no puede ser denunciado por haber suspendido esos derechos cuando él tiene en el margen de discrecionalidad dentro de los límites de Estado Democrático la posibilidad de suspenderlo hacerlo pero el no hacerlo no es que le deje las manos más libres al contrario le deja las manos mucho más atadas puesto que en caso de ser demandado no podrá alegar que fue por el Estado de necesidad ya que no comunicó la suspensión de ningún derecho entonces en ese sentido creo que es al contrario creo que ha quedado con las manos mucho más atadas el Estado por no haberlo hecho Sí, sí en efecto no puede alegar cuando vengan de que él había limitado los derechos eso no ha llegado a esa notificación y el Tribunal va a juzgar por la digamos la totalidad del derecho que tenía que haber protegido pero es que no piensan nunca ya sabe a más de dos meses vista los políticos Exacto eso se lo comerán el siguiente que venga detrás Vale ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? Gracias por la clarificación de Jorge efectivamente muy pertinente ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿alguien más quiere tomar la palabra? Vale sí tenemos un alumno del doble grado de Ciencias Políticas y Periodismo Javier Ramia quiere hacer una pregunta ¿quieres tomar la palabra tú? ¿quieres darle al micrófono Javier? tú eres casi ya periodista y además trabajas en Onda Cero así que seguro que la pregunta es mejor que lo que yo pueda transmitir o quizá no tienes micrófono adelante Javier Hola buenas tardes bueno mi pregunta va relacionada con el tema de sobre todo teniendo en cuenta que la seguridad nacional es un tema estatal como ya se ha comentado y por lo tanto sería competencia de los estados tomar medidas para solucionar esta crisis ¿cree que la Unión Europea debería haber coordinado una respuesta conjunta y de esta manera se podría haber intentado controlar a los estados más autoritarios y tratar de llevarlos por una vía más democrática a la hora de tomar esas medidas de restricción de derechos muchas gracias muchas gracias por la pregunta vamos a ver efectivamente la Unión lo que puedes coordinar es recomendar y yo creo que ha hecho muchas recomendaciones muchas directrices muchos comunicados incluso también para la desescalada dando orientaciones a los estados para que no se vean como compartimentos estancos y porque es verdad que es un problema que tiene que resolverlo cada estado cuidar a su población pero efectivamente eso repercute en los demás la Unión no hubiera podido hacer mucho más de lo que ha hecho pudo haberlo hecho un poco antes pero no mucho más y desde luego el deber de prevención la Unión lo hizo la Unión hay un consejo de ministros de 12 de febrero de 10 de febrero en el que precisamente el consejo de ministros le dijo a todos los estados que dijeran cuáles eran sus necesidades de aprovisionamiento incluidos respiradores todos los medios de prevención etcétera y también ya entonces dijeron que había que tomar medidas de ir digamos haciendo una coordinación de hospitales un plan de emergencia y que todos empezaran a trabajar en esos planes de emergencia y luego España dijo que estaba sobrada de todo que no necesitaba nada no pidió nada incluso la comisión se ofreció para hacer ella las compras en nombres de todos y repartir y eso sí dio instrucciones insisto de que había que aprovisionarse y hubo un consejo de ministros en el que se fue preguntando uno a uno y España dijo que nosotros nada que para fanfarrones nosotros en fin luego la coordinación de derechos claro hay un centro de emergencias que si no recuerdo mal también a primeros de marzo el 2 de marzo exactamente envió una comunicación a todos los ministerios de sanidad me supongo que llegaría también a las comunidades autónomas donde daba unas instrucciones no podía dar órdenes no tiene poderes coercitivos la unión en esta materia de salud pública y además de seguridad pero ya de salud ni tan siquiera tiene capacidad ni de hacer normas armonizadoras puede recomendar puede complementar etcétera pero no olviden que está excluido incluso normas de armonización pero el centro de prevención de estas situaciones el 2 de marzo ya envió una comunicación bastante buena y bastante larga a los estados y con mucho detalle lo que tenían que hacer y les avisaba de que iba a ser muy grave y que no iba a haber remedios fáciles y no preveía que hubiera una media de hospitalización de prácticamente 4 o 5 semanas que está siendo la media pero que iba a ser muy larga y muy difícil de combatir y daba una serie de instrucciones de lo que había que hacer de que había que empezar a tener todo planificado hospitales el personal etcétera y eso no se siguió no hay una guardia civil que salga de Bruselas ordenar a los estados miembros no hay esos poderes coercitivos pero yo incluso lo he dejado escrito que me hubiera gustado que la competencia de salud sobre todo de la prevención en estas situaciones fuera competencia de la unión visto que ha habido estados ha habido estados pues en fin con unas graves imprudencias y no todos los del sur cuidado porque Portugal y Grecia han tenido un desempeño esos países esas administraciones modélicas nuestro vecino Portugal que con frecuencia a veces no los tratamos adecuadamente estas personas y esa administración ha funcionado magníficamente y ellos tuvieron restricciones sanitarias durante la crisis más graves que las nuestras en Grecia igualmente el gasto sanitario se contrajo como se contrajo en todos pero curiosamente Grecia no tiene ni 200 muertos ni 200 muertos los que España tuvo ayer y Portugal no llega a 1200 están al lado algo ha pasado aquí algo ha pasado pero insisto ojalá hubieran tenido poderes positivos o poderes mayores desde la Unión Europea para evitar estas situaciones sin duda pero no los tienen esos poderes no están facultados y los tratados no se lo permiten y lo más que pueden hacer es insistir claro si la Unión por ejemplo ya está diciendo que la desescalada como tiene que hacerse por ejemplo también de cara al turismo pero también porque en muchos estados la situación ha mejorado extraordinariamente y además porque en todo caso si hay contagios deben ser poquito a poco porque hay que ir aumentando las cotas de seroprevalencia y bueno pues resulta que no hicieron cuarentena en el mes de febrero ni en el mes de marzo en España no se hizo cuarentena la gente que venía de fuera y se pudo haber hecho y hubiéramos ahorrado muchas vidas humanas si hubiera habido cuarentenas desde el día 12 de febrero para todas las personas que venían de Italia es decir haber establecido controles y haber establecido como sido para los de Wuhan las personas que vinieron de Wuhan han sido perfecto perfecto quedaron en una cuarentena en el Gómezulla y salieron pero por qué no se hizo eso con cientos y cientos de personas y al mismo tiempo se fue organizando hospitales para cuando hubiera una llegada masiva de personas es decir aquí ha habido un problema de prevención importante y no olviden que está en la constitución ese deber de prevención y está en la propia carta de hechos fundamentales me he referido antes que los poderes públicos tienen una obligación de prevenir y tienen medios y deben y tienen que saber que esto podía venir y haberse organizado para que no hubiera habido el colapso porque ese colapso es el que ha llevado a la muerte de muchas personas ¿no? Si puedo añadir algo en el manual de la profesora Magas y del profesor Leñán se explica clarísimamente que la unión bueno pues se rige por el principio de atribución de competencias si los estados no le han atribuido más poderes a la unión no puede hacer más y simplemente como recordatorio pues cuando se estaban creando las comunidades europeas hubo la oportunidad de crear se planteó cuando allí cuando se creó se habló incluso de la posibilidad de crear una comunidad europea de defensa en los años 50 también se habló de crear una comunidad europea de no sé si llamarle sanitaria o de salud y eso no progresó si los estados nunca han querido otorgar esos poderes a las comunidades europeas entonces hoy a la unión europea pues hace demasiado hace con los instrumentos que tiene a lo mejor ahora han visto ya las orejas al lobo además ya hemos tenido bastante problema con el tribunal constitucional la semana pasada el tribunal constitucional de Alemania que ha acusado al tribunal de justicia de la unión europea y al propio banco central de haber actuado con poderes que no tenían entonces el problema aquí es quien tenía los poderes era quien tenía que haber actuado y lo único es que esta elección para los europeístas debería ser de cara a la próxima conferencia y es que la unión tenga más poderes y sobre todo cuando haya estados irresponsables que dejan a su población de esta manera tan desprotegida pues que hubiera una especie de red de salvación y que la comisión pudiera pero eso tendría que reformarse los tratados y naturalmente estar todos de acuerdo incluir una especie disculpen la expresión una especie de 155 de la unión europea para actuar o como ha hecho ahora el gobierno a centralizar toda la competencia sanitaria en el poder central pues a lo mejor pero en fin yo creo que el problema no es decir que la culpa la tiene Bruselas y que si el poder lo tuviera Bruselas sería mejor yo creo que el poder más próximo a los ciudadanos es el que tiene que actuar yo hubiera tenido confianza en mis poderes más cercanos en la comunidad autónoma en mi propio estado para una situación así lo único es que me ha defraudado ha sido una decepción importante lo ocurrido en España y en algún estado miembro pero no olviden que de los 27 más de una veintena han actuado correctamente y por tanto con razón no creerán que esto deba ser competencia de Bruselas sino es una competencia lógica la salud que sea el poder más próximo a los ciudadanos y es correcto en el caso español de las comunidades autónomas Muchísimas gracias estoy viendo en pantalla a Natividad Fernández Sola que es Catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza y que ahora además tiene la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown en Washington no sé si el haber activado la cámara significa que quieres tomar la palabra Natividad bienvenida Muchas gracias no perdón significa que acabo de salir de clase y me acabo de incorporar muchísimas gracias no sé si se ha tocado ya o no se ha tocado pero una de las cosas que considero muy preocupantes es que los vamos a decir los siete estados siguiendo las palabras de la profesora Celi Mangas que no han gestionado bien luego se presenten a reclamar el dinero de los que han gestionado bien porque claro esto vamos a crear un fondo para dar a los que han sido más afectados por la crisis si han sido más afectados por la crisis porque no han gestionado mal pues me parece ya sé que es echar piedras contra el tejado español pero me parece muy poco muy poco razonable por lo demás es un placer encontrar tantas caras familiares muchísimas gracias encantada sí sí efectivamente eso fue digamos lo que nos contestó Holanda que habíamos sido imprudentes que por qué no habíamos ahorrado y en parte tiene razón por qué nos ahorró en estos años pasados para tener un fondo porque más o menos de la crisis habíamos salido en el 2015 y podíamos haber o 16 pero podíamos ya haber ahorrado algo y de hecho el gobierno anterior del anterior partido sí que había ahorrado pero luego como había elecciones tuvo que repartir y devolver dinero y comprar votos y el actual etcétera ¿no? sí ese es el problema de los estados imprudentes pero de todas maneras cuando ha ocurrido ya esta tragedia en la Unión Europea es verdad que casi todo lo que nos van a dar es bajo préstamo precisamente porque aquí ha habido estados más imprudentes que otros ¿no? y sobre todo insisto en el caso de España y de Italia ha habido unas circunstancias digamos que nos han desbordado que no hemos tenido las previsiones suficientes y es un problema humano de una extraordinaria gravedad y sobre todo que si no nos ayudan incluso aunque haya habido un problema de imprudencia si no ayudan a la sociedad al pueblo español al pueblo italiano pues puede tener luego porque los otros que no han gestionado bien no están en la Unión Europea son los británicos pero básicamente han sido dos ¿no? es decir más de una veintena lo han hecho bastante bien mejor y tal pero se ha hecho bastante bien ¿no? y dos somos de en concreto España e Italia y luego el caso del Reino Unido como Estado Europeo aunque no de la Unión Europea entonces nos van a tener que ayudar masivamente y lo lógico era que nos ayuden en parte con préstamos pero necesitamos también transferencias sin más de fondos porque si eso es la base de préstamos el problema puede ser gravísimo gravísimo para nuestro país y lo mismo lo digo de cara al gobierno de España es decir tiene que hacer una transferencia de rentas masivas a la sociedad no se trata de que les llegue el dinero para ellos y para sus cosas para sus comisiones para sus no sé qué para hacer más aeropuertos y aves y no sé qué sino directamente una transferencia importante ya no solamente para políticas sanitarias sino en España va a haber y eso lo ha visto muy claramente la Unión Europea un problema de rentas de varios millones de personas y durante bastante tiempo y eso solo se soluciona con transferencia directa de rentas o disminuir impuestos o demorarlos en fin pero hay una transferencia de rentas importantes directas y no a base de préstamos puede combinarse también con algún que otro préstamo bajo interés a largo plazo pero si no podemos tener un problema muy grave en estas situaciones es necesario sin más la transferencia de rentas y de rentas directamente a la gente la gente que está sufriendo esta situación y a veces también incluso a empresas para precisamente para que refloten con las condiciones de mantener contratos etc pero la política que le estamos pidiendo a la Unión Europea que nos dé dinero a fondo perdido lo que nos dicen es que en todo caso tendría que ser también a fondo perdido para la gente de aquí es decir no a fondo perdido para los partidos políticos o para el gobierno de turno o quien gobierne en Castilla-La Mancha o en Castilla-León sino que tiene que haber realmente un programa porque hay que salvar a mucha gente y hay que salvarla directamente ¿no? Vale, hay una alumna del CEU de Elche al Modena del Castillo alumna de Derecho que me dice que no le funciona el micro y me pregunta ¿podrías por favor formularle a la profesora Mangas la siguiente pregunta? ¿qué opinión le merece la actuación de la OMS ante la crisis del COVID-19 y si cree que la inacción de organizaciones internacionales frente a esta crisis contribuye a aumentar el escepticismo en la utilización de mecanismos internacionales a la gestión de crisis globales? Muchas gracias En parte sí pero no todo es verdad es decir nos han querido confundir mucho sobre todo porque hay personas e instituciones que quieren ocultar la verdad y eso es una forma de bulo es decir que no sabían nada que todo fue a partir del día 9 de marzo de la Organización Mundial de la Salud yo creo que en esta crisis he estado muy concienciada por motivos que no voy a decir más o menos desde mediados de enero y el 30 de enero vi el comunicado de la Organización Mundial de la Salud ya diciendo que era una enfermedad muy grave una epidemia no la califico de pandemia porque el calificativo de pandemia es cuando salta al menos a uno o dos continentes más pero ya estaba diciendo que en 20 países de Asia que era gravísimo y le decía a todos los demás países es decir no los que la tenían ya dentro no a la veintena de países asiáticos que fueron los primeros que la tuvieron en el mes de enero el 30 de enero y además hay que reconocer que el aviso chino llegó si no recuerdo mal fue también el 30 de diciembre un mes antes y otra cosa es la responsabilidad de China de que quizá ocultó durante varias semanas pero sabemos que el 30 de diciembre era ya oficial el virus y que lo conoció la Organización Mundial de la Salud que lo estuvo viendo y que cuando empezó a ver que más o menos una quincena de 20 países de Asia lo tenían fue cuando alertó al resto del mundo y tuvo que llegar ese correo porque aparte la página web cualquiera la podía ver y se sobreentiende que en sanidad hay alguien que recibe los correos de la OMS y que recibe que hay un embajador en Ginebra ante la OMS y otras organizaciones internacionales y en la que ya avisaba claramente de la gravedad y que ya predecía que lo más probable no se iba a quedar como el anterior en China que iba a saltar y que seguramente saltaría a más continentes eso el 30 de enero y ya decía que tenía que prevenir que había que programar que había que planificar y que había que hacer aprovisionamientos y daba las características de la enfermedad cercanizó y luego el 2 y 3 de febrero más concreto todavía diciendo el tipo de aprovisionamientos que había que hacer es decir se sabía es decir lo sabían otra cosa es que no se han enterado estas cosas que no te lo crees que viene el lobo que viene el lobo y que no te lo crees luego también ha influido quizá lo que pasó hace 4 o 5 años que se tuvo el temor de que una gripe iba a venir extraordinariamente peligrosa y se aprovisionó España creo que más de 5 millones de vacunas luego no vino esa y bueno pues pero en fin un gobierno yo creo que es mucho más fácil perdonarle de hecho casi nadie se acuerda de los 5 millones de vacunas tuvo que destruir que compró España y que la OMS avisó por si ocurría no ocurrió no llegó a Europa porque es verdad que cada una de estas gripes que han ocurrido en Asia esta es la que nos ha llegado clarísimamente y que se sabía ya que desde el día 12 de febrero había entrado muy ampliamente por toda Italia y en Alemania estaba controlada porque en Alemania llegó también muy pronto no olviden que la primera persona detectada en España es una persona que venía de Alemania de esa reunión y tal que hubo y que había una China y tal que fue la que contaminó tiene el origen un poco de la situación de que sabíamos lo que podía pasar y que si hay vuelos directos con países pues está muy claro que podían llegar y los vuelos de China nadie se le pidió controlar la temperatura no hubo medios y cuando ya se estaba diciendo que había que tener medios de prevención la OMS estaba diciendo que en los aeropuertos lo decía claramente que en todos los aeropuertos todos los estados del mundo deberían de tomar medidas de prevención contra personas que pudieran llegar de países donde hubiera la gripe y además ya se sabía dónde estaba el coronavirus se sabía ya otra cosa es que la OMS insisto no tiene tampoco un ejército de marcianos para enviarlos a cada uno de los países para que lo obedezcan y no tiene poderes coercitivos es decir no es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no puede ordenar por todos los medios a un estado que haga algo y avisó a todo el mundo cuando todavía no era pandemia técnicamente pero cuando ya avisaba de que esa era muy grave y que podía saltar sobre todo por las comunicaciones que hay del resto del mundo con países asiáticos de gran fuerza como China como Taiwán como Singapur como Tailandia donde ya estaba la enfermedad o Corea del Sur y que podía llegar y que se tomaran todas las prevenciones y avisaba de los aeropuertos lo he dicho ahora no se ha tomado control de los aeropuertos hasta el veintitantos de marzo hasta el veintitantos de marzo es decir claro aquí se ha dejado entrar a todo el mundo que quisiera y ahora es curioso cuando ya hay un control en todo el mundo es cuando vamos a poner cuarentena estamos locos ¿no? Si puedo apostillar algo a mí la crisis al comienzo de la crisis sanitaria me pilló en Italia y hasta Italia lo estaba gestionando mejor porque yo al llegar a Fiumicino pues ahí me tomaron la temperatura me dieron un papel que me lo he guardado un folleto con las medidas de seguridad y de limpieza y de higiene que tenía que tomar tenía que dar los datos de en qué hotel iba a estar en qué ciudad y claro volvía a España cuatro días después y sinceramente esperaba encontrarme la misma situación en el aeropuerto de Valencia y fui la única que salí del avión con el mascarilla y vamos daba lo mismo daba lo mismo como fueras porque nadie 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 preguntó por mí a ver están empezando a ver preguntas por el chat de alumnos Natalia Blasco estudiante de derechos humanos de cuarto de derecho me habla aquí también querría yo decir algo en relación al derecho de honrar o el derecho del duelo del que usted ha hablado no sé si ha visto las imágenes que se están compartiendo me imagino que por whatsapp yo las he visto por whatsapp de habitaciones de hospital que se han utilizado como almacenes de cadáveres amontonados e incluso alguna situación en la que se han perdido cadáveres de personas me gustaría saber qué opina sobre esto si entiende que se han visto vulnerado algún derecho y se podría llevarse al tribunal europeo de derechos humanos por los familiares no sé si es por el haber utilizado las imágenes Natalia si es así yo te digo que como familiar de algunas personas que han muerto yo me alegro de que salgan imágenes en las que se vea que esto es un horror la ley que no solamente es una fiesta en los balcones pero bueno dejo obviamente a la ponente que sea la que conteste si se habrían violado derechos por el hecho de haber compartido esas imágenes y si se podría llevar esto ante el tribunal europeo de derechos humanos bueno primero a los tribunales internos pero efectivamente el respeto a las personas a su dignidad conlleva que no se puede hacer fotos de personas fallecidas o de personas que estén hospitalizadas sin su consentimiento o lo familiar que se encuentra en ese momento y si lo hace desde luego también velando siempre su casa su cara perdón si en tiempos de guerra no está permitido hacer fotos a los prisioneros de guerra hombre a nuestros familiares en la situación de nuestros hospitales pues no se les debe hacer porque en el fondo es una cierta humillación en las situaciones en que se encuentran ¿no? en todo caso siempre tendría que ser con el consentimiento de la persona enferma y si no está en condiciones de darlo de su familiar pero debería ser muy discreto para no hacer fotos de sus familiares ¿no? pero yo creo que el otro que habías apuntado es decir el respeto a esos cadáveres y digamos el trámite que tienen que seguir no se ha seguido yo recuerdo porque es que nos olvidamos de las cosas que han pasado y no hace tanto tiempo en España hubo un accidente que afectó a unas 60-70 militares que regresaban de Afganistán me parece o de Irak hubo un accidente todos fallecieron en Turquía hubo que rescatar sus restos y bueno pues de hecho el escándalo que hubo en España tremendo y con razón porque cuando se entregaron los muertos y el accidente vale ya no importa cómo era el Jacques Collette eso también pero ya hablo de cómo se trató el duelo de las personas de los familiares porque bueno pues las personas que tuvieron que entregarlo les dio lo mismo hicieron restos en distintas cajas y se los dieron a distintos familiares y cuando hicieron autopsias y abrieron incluso los fretos después como no había habido incineración porque no olviden que ahora es mucho más grave porque ha habido incineración y te dejan indefenso ante los tribunales entonces en aquella época como no hubo incineración la época fue hace de 8 o 10 años era ministro trillo de defensa y cuando ocurrió eso se entregaron y claro fue un escándalo nacional hubo condenas muy graves por parte del tribunal suplemo y claro eso es gravísimo en todas las civilizaciones en todas las religiones en todos y a lo largo de toda la vida el respeto a los muertos y el cariño que tiene cada familia a sus muertos eso es algo que no se puede vulnerar eso eso está en la civilización eso está en la dignidad de las personas entonces hay que entregar los restos y uno quiere tener los restos de su familia aunque al lado tenga los de otra persona pero quiere saber que ahí están las cenizas y los restos de sus abuelos de sus padres de sus hermanos eso está insisto en la conciencia del ser humano y me temo que esto ha sido gravemente vulnerado de hecho el capellán del cementerio de la Almudena decía que este era uno de los mayores motivos de llorar de la gente ya una vez fallecido era el que no sabían a quién estaban enterrando y entrando en esas cenizas decían que no lo sabían y que eso era lo que más le dolía y el pobre capellán no tenía otra cosa y decirle mira aquí no hay más remedio que la confianza pero claro sabemos que los cadáveres han ido a Cuenca han ido algunos a Sevilla han vuelto por Cuenca por Toledo por Valencia claro cuando te entregan esa urna y a veces incluso hay familiares que lo decían en la televisión no sabían dónde estaba y han estado 10-15 días sin saber dónde estaban eso es de una crueldad y lo decíamos en el informe eso fue de una crueldad extraordinaria eso es un trato inhumano eso tuvo que haberse pensado si todo se hubiera prevenido y además ya sabíamos lo que estaba pasando en Italia pues pon a varias personas a pensar de cómo organizas esto para que la gente sepa efectivamente dónde tiene a su familiar y que puede incluso seguir es decir algo que le permita saber que cuando recibe esa urna es de su familiar es algo que no es un problema ni científico ni químico es un problema de sentimientos insisto está desde la más remota antigüedad del ser humano y lo estará por los siglos y además eso no ha cambiado es decir que las personas que han fallecido tengan después en fin el reposo que da consuelo permite superar el duelo a la familia pero si están tiempos de guerra porque van todos con ese aro al cuello y aunque lo tengan que abandonar el cadáver siempre se va a quedar con una anilla y siempre cuando termine la guerra se va a recuperar donde está ese cadáver salvo los que caen en el mar y por eso no está permitido en principio enterrar vamos a enterrar echarlos al mar es decir no está permitido salvo casos que puede haber una enfermedad muy grave en el barco no está permitido entregar un cadáver al mar en tiempos de guerra hay que llevarlo a tierra y que la familia diga y lo pueda llegar a ver después y puede ir a Normandía puede ir a Arlington puede ir donde sea y pueda saber dónde está esa persona de hecho es lo que se basa la memoria histórica actualmente de esas personas que están en las cunetas y que no han salido todavía y los familiares no pueden saber dónde están los restos de sus abuelos o de sus padres eso se debe hacer en toda circunstancia no sólo cuando son los de la guerra civil es que todos eso se tuvo que haber cuidado mucho Muchísimas gracias tengo dos preguntas más en el chat de alumnos y si acaso si no surge ninguna más lo dejaremos aquí porque realmente me parece que estamos empezando a explotar con el teletrabajo a la ponente así que una primera pregunta de Aitana Gadea alumna de Ciencias Políticas y Periodismo nos dice sobre la falta de recursos para la protección del personal sanitario considera que se le debe atribuir responsabilidad de manera directa al gobierno y desde una perspectiva jurídica ¿pueden los sanitarios afectados por el COVID reclamar al gobierno dicha imprudencia? son dos preguntas tengo cierto interés porque tengo familiares en este tipo de ámbito y están decepcionados ¿vale? por un lado responsabilidad del gobierno y por otro lado si pueden reclamar los propios sanitarios al gobierno yo preferiría hablar para evitar dado que nuestro país sigue enormemente ideologizado yo diría los poderes públicos ¿no? porque aquí ha habido fallos en el nivel autonómico y en el nivel central del Estado es decir ha habido una falta de previsión y de darse cuenta de que tenían que proveer de medios adecuados a los sanitarios es decir sabían lo que iba a venir es decir lo sabían insisto lo sabían y por lo menos si hubiéramos sabido que desde el 1 de febrero o el 2 de febrero ya estaban comprando aprovisionamientos podías excluir la responsabilidad de los poderes públicos pero está claro que ha habido una falta a ese deber obligatorio de los poderes públicos de proveer de los cuidados también de la protección que tiene que tener el personal sanitario porque sin duda tiene un deber de hacerlo y es verdad que tiene hasta un deber de hacerlo incluso si no tiene esos medios pero cuidado el problema es quién le debió de proveer de los medios adecuados y está muy claro que en España no se les ha provisto de medios porque tenemos el fin el dodoso honor de tener el ranking de mayores sanitarios infectados de todo el mundo es más incluso aunque la epidemia durara yo creo que 20 años ningún estado nos iba a alcanzar en ese ranking es decir tener la cantidad de sanitarios más de 40.000 sanitarios infectados es de una es una prueba clarísima en otros países han sido 500 600 pero más de 40.000 y que sigue creciendo y además sé personalmente también que hay UCIs en España que todavía todavía el personal de la UCI no la han hecho ninguna prueba es decir que sigue tratando a gente y sigue yendo a sus casas sin tener todavía una sola prueba después de dos meses una prueba de si se han contagiado o no se han contagiado eso es de una extrema gravedad eso lo sé palpablemente y además de dos comunidades autónomas personal sanitario que todavía a día de hoy a día de hoy no se les ha hecho ninguna prueba y están en hospitales y está muy claro más de 40.000 y luego que ha habido médicos de familia que se les dejó absolutamente en defensa de los medios recibiendo gente y que precisamente uno de los primeros fallecidos fue un médico de familia de Salamanca de la provincia de Salamanca que no tenía los medios adecuados y que trató a sus pacientes cuando se notó con síntomas se encerró sin PCR se encerró y acabó muriendo en su propia casa es decir eso es tremendo había un deber importante entonces aquellos sanitarios que puedan demostrar que efectivamente las circunstancias en las que han trabajado les ha llevado a contagios y eso ha llevado a contagiado a otros y ha provocado muertes etcétera pues pueden tener la vía claro pero siempre ya con litigiosidad nacional y el caso del Tribunal Europeo de Hechos Humanos en el caso de que no tuviera garantías aquí insisto sería mucho más tarde en relación con ese deber de prevención aunque el convenio de los derechos humanos ahí debo de frenarme porque efectivamente no reconoce como tal el derecho a la salud como competencia del Tribunal Europeo y de la propia convención sería vía en todo caso interna interna y porque es la carta la que lo reconoce y la propia constitución el deber de prevención primero en relación con la salud de todos la salud de las personas y la salud de los propios sanitarios que están en la primera brecha de hecho se les dijo que mucha frecuencia cuando se empeñaban en que esto era una guerra pues está usted enviando los soldados sin armas ¿no? si hombre al frente hay que enviar los soldados con casco con armas etcétera y hacer trincheras y prevenir cómo se debe hacer y efectivamente los sanitarios generosamente bueno se lanzaron a ayudar a la gente pero se lanzaron tirándose a la piscina es decir sin los medios adecuados y a costa de su propia salud y en algunos casos de sus propias vidas ¿no? Vale muchas gracias ahora ya la última pregunta una alumna yaiza de cuarto de derecho pregunta si es posible que la inactividad de los gobiernos venga conducido por querer conseguir el conocido como efecto rebaño yo creo que precisamente los que hemos tenido un confinamiento muy severo porque de esto presumen pero no olviden que los que han tenido un confinamiento severo la severidad del confinamiento ha sido inversamente proporcional a la laxitud a la negligencia en las primeras fases de la enfermedad es decir pendulado no se hizo nada y luego se hizo todo y el problema no es ese efectivamente yo creo que el confinamiento a lo mejor no tiene que haber sido tan fuerte para que no digo para que la gente se contagie no estoy diciéndolo pero para que la vida pueda seguir de alguna manera y en todo caso siga controlada la situación mientras no tengamos una vacuna es decir lo que no se puede es el confinamiento de por vida está en la biblia fue un confinamiento solo durante determinadas noches hasta que el ángel exterminador pasó pero esto de que estemos todo un año dos años eso es imposible eso es imposible entonces habrá que hacer un desconfinamiento programado etcétera para que bueno pues con las prevenciones eso sí prevenciones adecuadas para que no se produzca de manera masiva para que sea excepcional y los servicios sanitarios puedan atender a todos y que sea una enfermedad como otra de las muchas que se están padeciendo porque nos hemos olvidado de las otras muchas enfermedades que han quedado totalmente postergadas en este tiempo y que muchos enfermos posiblemente tengan su derecho a la salud por otras enfermedades se han visto preferidas como consecuencia de esta situación no es mala idea lo de la inmunidad de revalio es decir cuanto más estemos inmunizados más personas pues en cierta medida mejor pero tiene que ser de una manera que pueda ocurrir de manera escalonada y que los servicios sanitarios traten esta gripe como las gripes tradicionales y que no sea tan mortífero tan letal y que no sea en masa claro si tú revuelves a la gente durante dos meses no les dices nada no van con mascarillas no van con guantes no les dice que no pasa nada y se están mezclando en partidos de fútbol en exposiciones se van a partidos de fútbol fuera vienen etcétera van de manifestación se van a exposiciones de arte se reúnen en cines por cientos de personas pues está muy claro que ya un momento que explota y que explota el sistema de salud pero si poco a poco ya controlas pues seguramente no te pasa esto sobre todo hasta que haya vacuna efectivamente los contagios si los hay que los haya poco a poco y en ese caso podrán ser ahora ser respiradores para todos porque sabemos que muchas personas han muerto porque no tenían respirador y eso es terrible así ha sido además en el caso de un familiar mío nos quedaríamos hasta las tantas creo yo dialogando con doña Araceli Mangas un discurso de verdad super clarificador de verdad muchísimas gracias pero no se ha extendido muchísimo la sesión muchas gracias gracias a toda la gente que se ha conectado y además el interés que habéis mostrado y de verdad con el diálogo interesantísimo siento los problemas técnicos del principio el tener que cambiar de plataforma era algo que no estaba previsto pero que nos ha generado un poquito de estrés pero en fin al final lo hemos solucionado así que muchísimas gracias esperemos a la ponente teletrabajando y ya bastante lo ha hecho gracias me están dando la enhorabuena muchos compañeros compañeros del CEU de Eltia de la Aura me están dando las gracias y dando la enhorabuena a la ponente a todos le están dando la enhorabuena por sus palabras y de verdad por lo fantásticas a la conferencia y además lo honesta y por decir las cosas como son y por decir las cosas con su nombre aplausos de Jorge Cardona y a una gran charla todo el mundo todo el mundo está dando las gracias pues debemos ya ir desconectando vale y nada hasta la próxima vale ahora si este recurso no sigue funcionando pero hemos empezado bueno como dicen los italianos in bellezza si muy bien muchas gracias adiós adiós a todos gracias